Bueno, pues WhatsApp no me llame, señores, que es muy difícil, pues WhatsApp. Hello. Es muy difícil, pues WhatsApp. Hello. Sí, buenas. Buenas. Quizá no se acorde el tema que te voy a tocar, es respecto al niño que dieron la falta de alma. Ajá, dígame. Yo vivo en esta área y son dos o tres que andan como pochitos en el patio. Sí, sí, sí. Querían estar picando granito ahí y los padres no saben qué sucede desde la puerta para allá. Es cierto. Sí, Juan. Ok, muchas gracias. Gracias. Hola, buenas noches. Mucho, ¿cómo tú estás? Bien, bien, bien. Es para hacer una denuncia. Ajá. De aquí en Secara. Dígame, dígame. Mira, el otro día estaban robando batería. Ajá. Sí. ¿Cómo tú estás hablando? Bien. ¿Eh? ¿Cómo fue? Que tú vas a mamar el teta a los haitianos? Está bien, pues ahí te vas a mamarle el teta a los haitianos. Si tú quieres mamarle el teta, mamarle la teta. ¿Cuáles son tus problemas? Ay, yo qué tengo que ver con eso. Si tú quieres tu teta, allá tú. Pueda. Coge tu teta. Hello. Sí, muy buena más que Orlando Reyes. Dime. Voy a un cliente de su programa, me gusta su programa. Usted es un hombre serio y capaz, porque díselo la verdad. Esa es la especie de roja, de la obra de Orlando Reyes. Es su problema de... Es su problema de la vida de esa bica. Hay que investigar eso. ¿Investigar qué? No, ¿cómo se siguen los hechos? Entra yo mismo matándose ahí. Oh, ¿y cómo? Ah, y también la otra pregunta. Desarmando los hombres serios para su negocio y luego para... Entonces, los delincuentes, ¿verdad, hermano? Sí, es fácil. Pues está bien. Cambio y fuera. Hello. Buenas noches, Orlando. Buenas. Yo quiero opinar sobre el tema del burabo. Correctamente. Mi interés. Pómalo el tema del burabo, Ejoná. Dígame. Primeramente, yo quiero decirle a esa familia que al padre que ellos tienen que solicitar ahí, primeramente, es ponerse en oración. Orarle a Dios con fe de corazón. Y el espíritu que hay ahí es uno de caño y hueso. Eso es alguien que está interesado en ese solar que ellos tienen ahí, en ese terreno. Entonces, le están metiendo temor para que ellos pongan eso a la venta, para comprárselo a precio de vaca muerta. Es posible. Alguien que está interesado es el fantasma. Es posible. No, es posible. No es ahí. Ok. Gracias por su opinión. Sí, gracias. Ok. Pero hay otras cosas ahí que tengo que indagar. 57 de Telecontacto. Aquí estamos y vamos a compartir las informaciones. ¿Qué está hablando? Sí. Para que mañana, si tú puedes mandar al camarón por tuyo, por lo nuevo, calle no estoy llena. ¿Qué pasó? Que se estaban prendiendo los alambres en el edificio. Y aparte de eso, hay un tanque industrial de un comedor. Y eso no puede estar donde hay un barrio. Yo entiendo que eso tiene que estar en un sitio que no esté tan poblado como aquí. ¿Que hay un tanque? Un tanque de gas industrial, de un comedor. ¿Cómo se llama el comedor? Comedor Alberto. Comedor Alberto. ¿En qué calle queda? El calle de Otollena, número 97. ¿Por ese tanque está en la safuera o dónde? Está en un cuartico en ese grado, pero que es un tanque demasiado grande. Cuando vienen a llenar el tanque, viene un camión de Metrogall y eso es un peligro. Ah, es un peligro, sí. Todos los vecinos están alarmados. Sí, sí, es un peligro, es un peligro. Ahí sí. Entonces, abajo del comedor, arriba está un edificio y los alambres de esa fecha se estaban quemando y debajo del tanque. Es un peligro. Es cierto. Vieron los bomberos, vinieron todo el mundo. Pero es un peligro. Eso es verdad. Pues está bien. Muchas gracias. Terminamos. Ya terminamos. No me llamen. Ya terminamos. Ya terminamos.